¡Rico! ¡Ja! Conocerte fue un placer, cautivaste tu miser Me robaste la razón, con champaña y seducción Me entregaste el corazón, como amante de ocasión Una noche no es suficiente, quiero ser tuya eternamente Pues sembraste la ilusión, y hoy te marchas sin un adiós Despertaste tu también, mis deseos de mujer Porque hay cuerpos que entre sí, se involucran por sentir Se fundiste en mi piel, de tus labios brotó miel Una noche no es suficiente, quiero ser tuya eternamente Tú sembraste la ilusión, y hoy te marchas sin un adiós Una noche no Conocerte fue un placer, cautivaste tu miser Me robaste la razón, con champaña y seducción Me entregaste el corazón, como amante de ocasión Una noche no es suficiente, quiero ser tuya eternamente Hoy sembraste la ilusión, y hoy te marchas sin un adiós Despertaste tu también, mis deseos de mujer Porque hay cuerpos que entre sí, se involucran por sentir Te fundiste en mi piel, de tus labios brotó miel Una noche no es suficiente, quiero ser tuya eternamente Tú sembraste la ilusión, y hoy te marchas sin un adiós No te vayas, nunca ¡Gracias!